Ataca con 11, viene el Pulga Rodríguez, punta derecha va el Pulga, el Pulga contra 1, el Pulga contra 2 ¡Ah! ¡Mirá lo que hizo el Apico! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Colón el Pulga Rodríguez! ¿Era él o nadie? La pelota siempre al 10, que algo bueno puede pasar, fue esquivando rivales, llegó de cara a cara Lucchetti, la pinchó el arquero, se dio por vencido antes de tiempo ¡Qué regalito de Reyes! Puso el pastito y el agua para los Reyes Magos el Pulga Rodríguez ¡Golazo en Tucumán! Del Decimoca, del ídolo de Cano, el Pulga a los 37, el único que podía hacer algo diferente Colón gana en el José Fierro 1 a 0, el Pulga Rodríguez lo hizo, un gol maravilloso, otro más del 10 en esta Copa de Gormando Maradona ¡Gol! 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 Siempre tenemos que decir lo mismo, ¿no? Porque es el diferente, es el distinto es el que puede ofrecer algo que no ofrecen los demás Colón salió por abajo con Garcés, el pase hacia adelante con Pierotti, que enganchó, que encontró al Pulga que con dos movimientos se sacó a tres hombres de encima y se dio cuenta que se la podía tirar por arriba al Laucha Lucchetti, que quedó parado viendo cómo la pelota se metía y se convertía en otro verdadero golazo del Pulga fueron todos a abrazarlo, más para consolarlo que para felicitarlo lo vacunó a su ex equipo, Atlético, otro golazo del Pulga